El fin de nuestro amor Yo no sé qué hacer Pero todo cambió Donde estuvo el error Solo sé que llame Guíame, guíame Será tal vez Que toda mi ilusión Fue dar mi corazón Con toda esa fuerza Para esa niña que me hace feliz Que el destino no quiso Verme como raíz De una flor de li Así fue como fue Nuestro amor Apuera, apuera Yo muero la belleza fría de María Y ardita la vida Se sacó y murió Donde pisaba María Y Margarita nació Y ardita la vida Se sacó y murió Donde pisaba María Y Margarita nació Donde se sacó y murió Yo muero la belleza fija de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Yo muero la belleza fija de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Y a ti toda la vida se sacó y murió, donde pisaba María y Margarita nació. Y a ti toda la vida se sacó y murió, donde pisaba María y Margarita nació. Gracias por ver el video.